Hola amores, aquí están ya excitada, tengo aquí a Jimmy debajo, miren a Jimmy es el sustituto de James y bueno amores, hoy os voy a enseñar a dibujar un hombre maduro, ya tengo hechas aquí las medidas de los ojos, la mitad de la cara porque si tengo que hacerlo mientras grabo el vídeo me ternizo y os voy a enseñar a dibujar un maduro como los que a mi me gustan, bueno a mi solo me gusta Sandro, pero de reconocer que me llaman más la atención los hombres mayores que los jóvenes venga que vamos a empezar a poner, vamos a empezar haciéndole, lo primero va a ser muy básico, no se va a diferenciar que es un madurito le vamos a poner unos ojos cachondos, cachondos, vamos que ya estoy chorreando, no los he dibujado pero ya estoy chorreando amores este chorre va a ser en manga por cierto, en manga, para que aprendan a dibujar en manga maduritos porque es más sencillo dibujarlo en un estilo más realista porque le puedes dar arrugas y tal que se vean pues más reales y en manga pues hay que simplificarlo de una manera, esperense que no me gusta que me ha quedado, voy a borrar estas líneas y en manga tienes que simplificarlo de una manera de hecho voy a borrar esta línea también aquí para que quede pues eso amores, que se vea lo que tú quieres transmitir en el dibujo, que se vea mayor y tal y pero que quede más simple tío, bueno siempre hay mangas más detallados pero siempre el manga pues va a ser más simplificado con un estilo más realista bien, antes de dibujar el iris voy a pasarme al otro ojo para tratar de hacer esta parte vamos a hacer los ojos un pelín rasgados, cachondos míos si como me pone, me estoy poniendo en papayita sabéis lo que me pasó ayer amores, pues os lo voy a contar resulta que grabé un vídeo para mi otro canal de Angie el ángel del amor y tal y resulta que yo no reviso muchas veces los vídeos antes de subirlo los subo y tal, porque me pienso que están bien y llevaba un jersey tío, que cuando me eché hacia adelante se me veían los pechos, se me veía, bueno tío, se me veía y yo lo había subido, se me veía sombra, no se veía claramente el color del pezoncillo ni nada pero vamos, que se me veían los pechos y yo los subí tío y me di cuenta porque cuando ya estaba subido el vídeo digo voy a ver qué tal ha quedado el vídeo era un vídeo de rutina de piel porque hay alguna persona que me ha preguntado que como es que mi piel se ve así los cuidados que le hago sí que tendré que volver a subir ese vídeo mejor narrado y tal sin que se me vean los pechos bueno, pues resulta que mientras estaba viendo el vídeo me di cuenta de que se me veían los pechos y dije, no sé si borrarlo ya sabéis que soy muy liberal y a mí es que me importa tres peos que me vean de nuda que tampoco es que se viesen ahí sino que estaban en sombra pero vamos, sabías que eran los pechos bueno, no sabías que eran los pechos yo no sé si alguno de este canal lo llegó a ver pues bien, amores busqué en Google uy, en Google en YouTube puse pechos y salían imágenes de pechos, tío, sin censura y dije, bueno, a lo mejor no pasa nada pero luego me sentí mal, tío, y lo borré porque, a ver, me sigue gente de todas bueno, si es que esos vídeos donde ponen pechos los puede ver cualquiera que a mí ya salieron bueno, ya que tengo hecho siento que me ha quedado un ojo más abierto que otro ahora es que lo estoy viendo porque me quedó más rajado este yo tardo mucho en hacer los ojos, tío para que me queden bien y lo borré, tío así que tendré que volver a grabar un vídeo de mi rutina de piel vaya mala suerte que tú es que no llevaba el sujetador puesto, tío no lo llevaba puesto y eso es lo que pasó, troncos que al echarme hacia adelante porque si se me hubiese visto solo el sujetador me hubiese dado lo mismo pero no, tío es que se veía el pezoncito en sombras pero se veía, tío bueno ahora vamos a dibujar el iris se me están caiendo los mocos las trompetas de la boca al ys, tío ah, veis que tardo el ojo una barbaridad yo a los iris de los hombres los hago más pequeños fíjense, aquí tengo es una chibi pero los hago igual tanto como más normal como en chibi grandes que se vean tiernos bueno, ahora los relleno yo a los hombres les pongo unas pestañas aquí cortas esto lo he dicho en otros tutoriales donde dibujo hombres vamos a añadirle sombra aquí y por aquí y aquí voy a marcar más las pestañas inferiores troncos mmm, tiene cara seducto bueno, no le dibujo a la cara aún, pero que tiene tiene ojos seductores, tío bien tío, qué asco que se desenfoque esto vamos a rellenarle los ojos cachondos que me tiro a la vida entera apañete ráscate el ojete siempre hago la misma rima pero desde hace años es que yo estoy hecha para hacer rimas absurdas es que no puedo evitarlo, tío si no hago rimas absurdas no soy Angie aquí no le voy a poner muchos brillos porque es un ojo masculino y a los ojos masculinos los pongo más simples no sé, no me gusta darles ahí cantidad de brillos yo siento que se verían muy kawaii y femeninos y les pongo unas pestañas eso sí los hombres también tienen pestañas y algunos más largas que muchas mujeres que yo conozco, tío con unas pestañas que, Dios mío tío, me estoy acordando de una tía envidiosa creo que le he puesto muchas pestañas bueno, tiene ojos bonitos con pestañas me estoy acordando de una tía envidiosa me ha salido este ojo diferente tío, si es que hasta en la vida real las personas no tenemos los ojos iguales yo tengo un ojo como que más abierto pero es por el párpado tíos que tengo como un párpado más que se ve más abierto no sé explicarme tíos, que es raro bueno por lo que os estaba contando le pongo aquí las típicas bolsitas y como ya tiene cierta edad pongamos que entre 45 y 50 y tanto pues se le ven más por resulta, tíos malditos mocos que yo siempre he tenido pestañas largas pero cuando era joven no me daban y diréis joe ande no te dabas cuenta y eso que se supone que es la época de la vida donde más nos fijamos en nuestros defectos y virtudes físicas bueno, pues yo no me fijaba tanto en eso sí que me sentía bocagosa, tío pero como que no me daba tanta cuenta de ay, qué es lo bonito y qué es lo feo de ande como ahora que me saco una de defectos ahora añadiremos las arrugillas esperanza vamos a añadirle las cejas vamos a añadirle pobladas, tíos a mí me gusta tampoco que tengan ahí ceja de camionero pero que tengan unas cejas amplias amplias más bien gruesas a mí los tíos con las cejas finas no me gustan fíjate hombre, si yo me echase un novio y tuviera las cejas finas pues vale si le gusta a mí me gusta que tengan buenas cejas que no sé tío le da un aspecto atractivo no sé primero voy a hacer la forma de las cejas donde he dejado hasta aquí el borrador creo que las he hecho muy largas de hecho voy a me he pasado tío bueno lo que se estaba diciendo que yo no me fijaba tanto en mis apaños y las hago más arqueadas y no tan rectas es que se huelga pero quiero que darle una mirada no desafiante no sé cómo explicarme pero que no tenga mirada tierna no como esta mira que cecitas estaba estaba una tía que me tenía envidia porque también dibujaba y tal y me estaba maquillando no me acuerdo porque ella me estaba maquillando a mí y yo le hice comentario de que y como tengo las pestañas tan largas y me dijo ay tú no tienes las pestañas largas yo sí tío cuando era obvio que yo sí que tengo pestañas largas bueno la gente es asquerosa tío yo sé reconocer cuando una chica bonita y la miro y digo ay qué linda aunque dijo porque yo no soy así de linda yo a mí no me gusta ser así de cruel aunque piense que una chica más bonita que yo bueno las cejas a mí me gusta hacerle efecto pelillos incluso estas aunque son finas no tan detallados pero me gusta que se vean con efecto pelillos tío para que tengan un toque más real aunque sea manga si las tiene bien vamos a ponerle algún pelillo suelto por aquí pero las tiene bien apañas tío porque no tiene pelo suelto es que pobladas pero un poquito arregladas tío no que tenga ahí un entrecejo bien vamos a hacerle veas que me llevo 11 minutos con los ojos y las cejas tío pero ya sabéis que los tutoriales de Angie son largos paso a paso cada cosa para que lo gocen tío bien vamos a añadir primero los rasgos tronco y después vamos a ir añadiendo las arrugillas vamos a añadirle la nariz sigue en manga a los hombres me gusta me gusta hacerle las aletas de la nariz para que se vean más a las mujeres y que les hago las narices más pequeñas creo que le echo la nariz muy ancha ¿no? para ser manga yo es que borro mucho hasta que no me quedo a gusto además le voy a alargar la nariz para que se vea más adulto voy a hacerle primero las aletas de la nariz tío es que los hombres suelen tener la nariz bueno no siempre que hay chicas con narices anchitas y hombres con narices estrechas pero en el manga tío pues se suele hacer al hombre con la nariz más amplia tío que a las mujeres le añade una sombrita así es que me tiro hasta que no me quedan los rasgos perfectos es que no me queda a gusto tío tiene un poco de mirada de loquillo si se fijan pero es que me gusta tío bueno a ver que le he puesto aquí un pelillo en la ceja muy abajo y parece que lleva las cejas descuidadas no 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 las cejas un pelín cuidadas a mi me parece muy bien que los hombres se arreglen las cejas se cuiden la piel con cremitas se echen vivicrin miren mi hermano se echa cremitas para los granos porque con el bozal la mascarilla pues salen granos la ardilla y tal además siempre ha tenido un poco de problema de acné y se echa su cosa en la cara se depila las cejas vamos a añadirle la boca ya me gusta dibujarle la boca más grande que a las mujeres espérense que digas no sé si le he puesto la boca un pelín abajo espérense es que estoy obsesionada con los rasgos y no hay nadie perfecto tíos pero bueno a mi me gusta que la gente se mime tíos se cuiden que no sean unos dejados como yo a veces hoy me he peinado pero no me ha regalado el cabello tíos solo me he quitado los nudos pongo los labios vamos a añadirle la cara a ver una buena barbilla a mi los tíos con barbilla de V no me disgusto pero me gustan que tengan un mentón tío no la cara los tíos con cara fina me parecen guapos como los del K-pop pero no sé como que que me gusta que tengan ya no cara redonda tío no cara redonda tampoco porque mi cara es más redondita y no me gusta sino un mentón marcado tíos no sé cómo explicarme voy a estar borrando mucho hasta que me queden los rasgos perfectos ya sabéis que tampoco me gusta que tengan ahí la cara súper ancha tiene mirada de loquillo si se fija en el jodío ahora me va a costar a mi me cuesta mucho hacerle los rasgos perfectos no quiero que todos los tíos me queden igual tíos pero sí que que tengan ciertas características ahora ya sé que está la cara torcida ahora la cambio que estoy viendo más o menos la longitud y tal para bañarme hay leche espérense borro por aquí es un tío con una mirada de loquillo de estos que dice tiene mirada de loco de loco sexy tío no de loco de estos que dice que tío más feo no sé me explico del culo tiene una buena barbilla si se fija le he puesto mucha barbilla pero no me dio gusto le voy a añadir la sombra ojo la baño vamos a empezar luego le pongo el pelo al final vamos a empezar a añadirle marquitas aquí aquí estas marquitas para añadirle edad si y al fin empezamos a hacerle los rasgos de madurito porque se veía como un joven suelo me hubiese gustado tener referencia aquí para hacerlo más exacto añadimos sombra es un buen maduro tío es un maduro de los que me gusta como estoy poniendo cachonda por ejemplo aquí unas marquitas aquí por ejemplo así de las marcas que salen aquí de sonreír quizás aquí en el entrecejo un poco ya veis que es súper sencillo que no es aquí ahora que me estoy fijando le he puesto esta ceja más más estrecha esperen ahora las marquitas aquí es un cincuentón tío es un cincuentón un cincuentón tío madre mía que chorreo las bragas estoy chorreando las bragas amores tengo tengo las bravitas que me dan palmadas tío que me dan que me dan el cuello de schwarzenegger culturista pero pero que se vea masculino ostras que hombre uff mis bragas vamos a poner aquí un cuello uff mis bragas tron mis bragas uff que hombre Dios bendito uff que hombre no me ponen los maduros tío como me ponen uff por Dios por Dios no tío mis suscriptores se van a asustar escucharme kiranger es una pervertida bueno si lo reconozco soy una pervertida pa que lo había negado que hombre miren que maduro se ve cincuenta y tantos tío con estas arrugas uff madre mira Nancy como que te gustan con arruguitas tío yo pienso en papi y digo es que es un un hombre tío es un hombre es un es un hombre no ni que uno de veinte no fuera un hombre no sé cómo obligarlo es que ella es un señor es es un señor de los de verdad tío uff que hombre madre mía quiero coger la cara de papi santo quiero coger su carita con mis manos y darle mimos tío estaba pensando ayer en la mañana mientras me duchaba yo digo yo quiero hacemos una camiseta aquí uff una camiseta negra encima tío una camiseta negra pues yo me imagino a papi santo tío no le he hecho la cara tan alargada como otros ahora que me estoy bueno yo me imagino a papi santo que ahora lo está pasando mal en ese mundo el pobre pues no le no puede cuidarse está sucio y tal y yo quiero yo quiero traer aquí a papi santo y me imagina a troncos que papi santo venía aquí conmigo de alguna manera lograba cruzar disculpen el eructo y y yo le mimaba le preparo de cocinar y todo uff le cocino a mi papi para que se ponga para que engorde tíos le cocino le pongo le baño me imaginaba que le estaba dando un baño tío yo quiero bañar a lo mejor papi se siente inseguro de que le vea mira que le es hermoso aún con sus años ya aparenta más de 50 amores tiene canas y arrugas pero pero para mí es hermoso aún así tío es bello es la experiencia de la vida tíos yo le amo le amo tíos yo amo a papi me importa tres peos que sea un madurito es que hasta me encanta tío y le baño le restriego bien cojo el shampoo le restriego con cariño el cabellito bueno 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 le restriego con cariño le doy mascarilla de la que compré para que su cabello se desenrede bien le restriego su cuerpo bueno las partes íntimas ahí ya no tío que me da vergüenza hay que se lave papi su traserillo su pues ya sabéis lo que papi tiene y con lo que ande jugará madre madre mía papi vamos a hacerle el pelo a este madurito vamos a hacerle el pelo largo tío como el que tiene papi ah mira me recuerda un poco a papi fíjense pero el resto de la cara no porque papi tiene la cara fina y alargada y este la tiene más ancha y no tan larga y a borrarla que manchado todo de apaño bueno voy a que mal me ha salido esto voy a voy a hacerle el pelo un pelo guapo tío a mí me gusta uy me gusta me cuesta mucho hacer el pelo sabéis que yo decía de pequeña a mí no me gustan los tíos con pelo largo tipo metalero es que los esta cara se va a arreglar con el cabello ya veréis ay y ahora digo no tío los tíos con el pelo largo bueno papi y estoy y me he hecho fan ahora una de mis canciones favoritas del mundo mundial es kpop y es de un grupo no muy conocido que se llama si no me acuerdo si no me acuerdo bien o lingua o no o algo así que han hecho una canción ahora que se llama libido que tiene un rollo gay que me encanta bueno pues resulta que mi canción está en mi top 5 se llama angel pro de grace y es de ese grupo de kpop amo esa canción como no se imaginan pues bien uno de los chicos en el videoclip de libido la última que han sacado que por dios necesitan más reconocimiento tiene el pelo largo gris y dije joder que guapo uff y hacerle pelos así metidos hacia adentro y y yo desde que descubrí que papi sandro tiene el pelo súper largo pelirrojo tiene lo llevan una coleta baja uff hombres con pelo largo tío bueno solo papi pero ahora cuando veo hombres con pelo largo con buen gusto tío no tipo metalero sino con buen gusto bueno no es que tengan mal gusto los metaleros sino que es ese tipo de pelo largo que no me llama tanto la atención me gusta como lo llevan en el kpop que llevan un estilo curioso que como que es más corto por arriba y por los lados mal no sé explicarme tío bueno buscad el chico ese del grupo este y vais a ver a lo que me refiero el que tiene el pelo grisáceo pues ah las marquitas de la frente las marquitas de la frente amores está arrugadillo pero me pone bueno pues pues a mi me encantan con estilo tíos que hay metaleros que tienen un pelo increíble pero a estos que lo llevan así medio onduladillo y crecido a lo salvaje no me llaman tanto la atención vamos a hacerle la frente tío pero papi uff que pelo tiene ahora con canas pero que pelo uff me pone cachonda me pone cachonda me pone la braga en papá tengo la braga uff que pelo tienes papi por tienes un pelazo que pelazo tienes papi me pone madre mía papi 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 mío quiero peinar tu largo cabello quiero peinarlo quiero peinar a papi y me imaginaba después de bañarle que le desenredaba con amor y cuidado el cabello porque lo último que quiero tíos es darle un tirón y hacerle daño yo quiero peinar a papi con amor tíos peinarle aunque me tire ahí una hora porque lo tiene súper largo tíos no me importa si es por papi yo me tiro la vida entera ahí muerta de amor peinándole bueno madre mía le peino después le cocino le hago pizza casera le hago un guiso de lo que yo que sé se ha de cocinar muchas cosas y si no lo hace busco tutoriales mira ayer hice un taller ayer hice croquetas de gallina con cocido y me quedaron deliciosas tío ayer las hicimos bueno las hicimos yo hice la masa y tal y ayer mi madre me ayudó a rebozarlas y están deliciosas troncos no le he dibujado las orejas bueno si es que con el pelo no se le ven tampoco bueno qué hombre y me hubiese encantado que papi probara mis mis croquetitas tío y disculpen el eructo es que tengo unos gases mira voy a contar algo yo me comía antes yo comía morcillas crudas tío yo pensaba que se comían así como no me sabían pero esto hace muchos años tío a ver si me voy a ver enferma pero tío me hicieron unos análisis hace años y analíticas de la caca y tal y no y no tenía ni parásito ni nada así que no sé pero tengo muchos gases y es asqueroso tío sí que sí que se parece a papi se parece a papi tío se parece a papi el tío de este dibujo me gato hostia qué hombre hostia qué hombre me estoy poniendo cachonda me estoy poniendo cachonda tíos qué hombre además papi tiene el cabello liso bien peinado así madre mía qué hombre papi 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 mi amor te amo mi vida ay por dios ay tío la parte de arriba es mi es es mi debilidad tío porque me cuesta mucho papi 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 burning 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 si burning papi burning papi burning burning for you y por James ay ay qué hombre estoy dibujando oye que me estoy poniendo con la braga mojada recuerda papi joder qué tío más bueno me cago en los cojones rapados tío me cago qué hombre qué tío madre del amor bendito estratosferio espérense que le haga que un mechón que le cae por delante tío qué hombre qué maduro qué hombre por dios mira me estoy poniendo tonta de mi dibujo me estoy poniendo tonta de mi dibujo dios que sí que me está gustando tanto este tío que estoy que yo mojo mi braga yo mojo mi braga uff fíjense no dibujo tan cutre viendo que me estoy poniendo mala de este dibujo por dios por dios por dios uff qué hombre uff mis bragas mis bragas basta bueno ya ha terminado mi maduro espérense que mire porque es que luego me di cuenta de los fallos cuando ya saco la foto al dibujo y no mientras lo estoy grabando bueno yo creo que eso le pasa a todo el mundo que está grabando ahí se pone nervioso de que le quede bien y no se fijan tanto en los detalles pero bueno que así ha quedado espero que os guste hasta siento que tiene el cuello un poco fino o no está bien o sea que también nos está poniendo los calzones y las bragas empapaditos bueno me despido y las bragas y las bragas